La fiesta de medio otoño, la segunda más importante de China después del Año Nuevo, ha llegado esta semana a Madrid. Varios centros culturales, entre ellos el Centro Cultural Casa de Vacas, situado en el Parque del Retiro o el Centro Cultural de China en Madrid, han querido celebrar esta festividad para acercar a los españoles una de las fiestas más tradicionales del gigante asiático. Hoy estamos celebrando, aunque no ha llegado todavía, la fiesta del medio otoño, que es una fiesta muy importante en la tradición china, que se celebra normalmente en el día 15 del octavo mes del calendario lunar de China. Es una fiesta de reunión, de armonía, donde la gente se reúne en familia, entre amigos, contemplando la luna llena. Este año regresamos y con toda la gente estamos muy felices de poder ver tanta gente que se reúne con nosotros. Nosotros hemos preparado una exposición y también tenemos el gusto de contar con un grupo de artistas que viene de Guangzhou especialmente para esta actividad. El Centro Cultural de China preparó una gala cargada de actos con una exposición de pintura sobre la dinastía Song y una serie de actuaciones que incluían danza, acrobacias, baile con marionetas, música folclórica y ópera tradicional cantonesa a cargo de más de 20 artistas destacados de la ciudad de Guangzhou. Hoy he representado una pieza de ballet sobre hombros. Es un espectáculo que combina el ballet, que es un arte muy representativo de la cultura occidental, y la acrobacia tradicional china. Hemos querido a través de este número transmitir la esperanza y deseo de intercambio y diálogo artístico y cultural entre diferentes culturas. He participado en varios números de danza. Uno de ellos, el primero, es un baile popular representativo de la zona de Guangzhou. Por lo tanto, queremos a través de esta danza enseñar los diferentes aspectos de la cultura china. Es la primera vez que actuó en España. Estoy muy contenta con la experiencia porque me ha recibido muy bien. Estoy muy agradecida. No solo los artistas provenientes de la ciudad de Guangzhou quedaron encantados con la acogida del público español, los asistentes a la gala también quedaron entusiasmados con la calidad de las actuaciones y la variedad de la programación de casi dos horas de duración. Todo muy bueno. Todo el ballet, lo que más, pero todo ha sido muy espectacular. Desde el canto, la música, me pareció tan variado que me ha sorprendido toda esa variedad. La fiesta de medio otoño finalizó con un taller de farolillos y juegos de adivinanzas en el patio para los más pequeños, así como con la degustación de aperitivos típicos y del pastel de la luna para jóvenes y adultos bajo la noche madrileña. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.